ahora en esta paciente miren los neutrófilos bajos ahora miren los linfocitos están altos y miren las plaquetas están bajísimas en 100 plt plaquetas 153 mil está bajísimo ahora miren este laboratorio que vamos a pasar las plaquetas este es posterior al laboratorio o sea han subido las plaquetas 260 mil de 153 a 260 mil esto es característico del dengue y miren su serología sale igg positivo dengue positivo el igm es agudo y el igg ya la etapa de recuperación salió positivo importante hacer hemograma cuando tengas dolor de cabeza de dolor de cuerpo entonces si en un momento de tu enfermedad empiezas a tener dolor de cuerpo tienes que sospechar dengue si te molestan los ojos fotofobia que es fotofobia que te molesta la luz si te duele el cuerpo te molesta la luz entonces tienes posiblemente dengue como pasó a esta esta mujer de 40 años que estuvo dengue anteriormente hemorrágico y ahora tuvo otra vez un dengue hemorrágico con un palito le froté las encías y sangró un poco sus plaquetas subieron estaban bajas y después subieron voy a mandar a los laboratorios cuando las plaquetas bajan y después suben es que el dengue y los linfocitos igual estaban bajos ya después estuvieron altos los leucocitos normal bueno eso es importante saber que el dengue siempre tiende las plaquetas bajar y después subir y la serología salió igg positiva cuando sale igg positiva significa que al cuadro ya está lo último y apací gm es cuadro agudo y que ese cuadro de recuperación que ya está pasando la enfermedad hágase serología dengue y hágase ver con su médico porque hay otras enfermedades que producen dolor de cuerpo gracias hasta luego